Damos inicio a la audiencia número 13 del 172, periodo extraordinario de sesiones de esta Comisión Interamericana. El tema que nos convoca esta mañana es libertad de expresión en Venezuela. Esta ha sido una audiencia solicitada por Espacio Público. Les damos la más cordial bienvenida. Y el objetivo de la audiencia es recibir información respecto a la situación del derecho a la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información pública en Venezuela ante la profundización de la crisis política, social y económica que sufre el país. La audiencia ha sido otorgada por la Comisión dentro de sus funciones que tiene de monitoreo de la situación de los derechos humanos en la región. Y la mecánica va a ser la siguiente. Vamos a otorgarle 15 minutos a los solicitantes de la audiencia. También vamos a otorgar con posterioridad 15 minutos también al representante de la misión de Venezuela ante el Consejo Permanente de la OEA, a quien le damos la más cordial bienvenida. Les voy a rogar a los aquí presentes que se presenten, que nos digan su nombre para tenerlo en el registro. Y antes de empezar nuestra audiencia, yo quiero presentar a los miembros de este podio. Me acompaña a mi izquierda el comisionado Francisco Igiguren, el comisionado entre varias de las responsabilidades que tiene la comisión, él es el relator país para Venezuela. También está presente la comisionada Flavia Piovesan. Saludamos también al relator especial para libertad de expresión, el señor Edison Lanza. Damos la bienvenida también al secretario ejecutivo de la comisión, al doctor Paulo Abrao. Y nos acompaña también Marisol Eblanchar, jefa de gabinete de la Comisión Interamericana. Y sin más, por los primeros 15 minutos, tiene la palabra la sociedad civil. Muy buenos días. Misle González. Muy buenos días. Misle González, Programa de Medios y Responsabilidad Social, Espacio Público. El 30 de abril de este año, el director y locutor de O-Estéreo 97.9 FM, José Muñoz, fue sacado a la fuerza de la cabina donde transmitía su programa en vivo. Era el único programa de opinión informativo que existía en la emisora. La detención, sin orden judicial, fue ejecutada por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, y la Guardia Nacional Bolivariana, quienes interrumpieron el análisis que Muñoz hacía a la coyuntura de las protestas del 30 de abril. Mientras detenían a Muñoz, la alcaldía del municipio anunció a través de Twitter el acompañamiento a la ocupación de la emisora, labor que es competencia de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL. Este mensaje demuestra la acción coordinada de instancias locales y el organismo regulador de las telecomunicaciones en Venezuela. En un tuit de la cuenta oficial de la alcaldía del municipio se lee, esta emisora está inmersa en la desestabilización y en el golpe de Estado de la derecha que reiteradamente ha llamado a la violencia, al terrorismo y al desconocimiento de la Constitución. Un día después, mientras Muñoz era enviado a una cárcel común, funcionarios de CONATEL visitaron la emisora, llevándose los equipos de transmisión y dejándola fuera del aire de manera indefinida. El Estado Monagas es una zona silenciada, junto a otros nueve estados de Venezuela que no tienen periódicos ni diarios. Las personas del Estado Monagas tienen entre sus alternativas tres canales de televisión, Monagas Visión, TV Plus, CRN, todos que forman parte del Sistema Nacional de Medios Públicos. Por lo que la crítica, la denuncia y la información contrastada no son la principal característica de los contenidos ofrecidos por estas plataformas. La escasa pluralidad también se refleja en la radio. 92.7, 94.7, 100.7 y la anterior nombrada o estéreo son emisoras comerciales que permanecen activas, pero sus contenidos se centran en el entretenimiento y no tienen servicios de información u opinión. Son solo hilos musicales. La transmisión que realizaba la BBC en inglés se vio, en la transmisión se vio una tanqueta de la Guardia Nacional atropellando a un grupo de civiles que se encontraban protestando en una avenida en Caracas. Y en CNN ese mismo día transmitió un grupo de civiles armados que disparaban contra manifestantes en otra zona de Caracas del municipio de Chacao. Esto ocurrió cuando inmediatamente hubo una orden de CONATEL que dirigió a las cableoperadoras, o sea, CONATEL cerró y apagó la señal de CNN y BBC. Con el bloqueo de estas señales, en sus versiones en inglés, suman seis televisoras internacionales censuradas entre enero y abril de este año. La Dolce Bell en español, el canal 24 horas de Chile y Antena 3, National Geographic, fueron censuradas en Venezuela por transmitir información sobre lo que ocurría en el país. Producto de la censura impuesta, los medios tradicionales, Internet y las redes sociales son la alternativa que tienen los ciudadanos para buscar acceder a la información. Aunque también este medio sufre serias restricciones. Los bloqueos de Internet en Venezuela son indefinidos y se realizan según el momento político que vive el país y las necesidades que tiene el gobierno. Desde bloquear sitios web que publican la tasa de cambio no oficial, censurar ciertas páginas pornográficas, hasta bloquear medios digitales. Actualmente existe una política sostenida que busca limitar el acceso a las noticias. El aumento de los bloqueos a la prensa en línea y a las plataformas claves de difusión de noticias en vivo y de mensajerías como Twitter, YouTube, Instagram, Periscope y también sitios como CNN en español, la versión web, coinciden con las manifestaciones de la calle. Cuando Juan Guaidó usa la plataforma SoundCloud para enviar un audio con live stream, son bloqueadas permanentemente. Sucede lo mismo con los servicios de streaming, cuando los canales de televisión digital transmiten en tiempo real las coberturas informativas que hacen a las manifestaciones. Estos bloqueos puntuales son aplicados por Cantebe, que es el principal proveedor de internet del Estado y que controla casi el 80% del mercado de internet fijo en el país. Buenos días, Amado Vivas. Programa de Defensa, Promoción y Acción Pública de Espacio Público. Espacio Público documentó 252 casos durante el primer cuatrimestre del año 2019. Durante el mes de enero, contabilizamos 71 casos, 72 durante febrero, 64 durante marzo y 45 durante abril. La totalidad de las denuncias derivadas de los casos acumulan un total de 522 violaciones al derecho a la libertad de expresión. Estas violaciones han afectado a 334 personas, las cuales son, en su mayoría, periodistas, medios de comunicación y trabajadores públicos. Existe entonces una tendencia creciente de censurar e intimidar a trabajadores públicos que buscan exponer y denunciar la emergencia humanitaria compleja que atraece a Venezuela. En los meses de enero a abril, 31 trabajadores públicos resultaron afectados con, entre otras cosas, despidos, apertura de procesos administrativos y otros mecanismos de intimidación. Los responsables de la totalidad de las violaciones son, en su mayoría, funcionarios pertenecientes a instituciones del Estado, cuerpos de seguridad y grupos violentos de civiles adeptos al partido de gobierno y o pertenecientes a grupos paraestatales. En 10 estados del país, Amazonas, Delta Macuro, Trujillo, Portuguesa, Apure, Cogedes, Falcón, Sucre, Onagas y Varinas, las personas no cuentan con una oferta informativa plural e independiente y carecen de medios impresos en su totalidad. El Estado venezolano realiza bloqueos a portales web y ataques de denegación de servicio, DDOS. Registramos 28 bloqueos y 5 ataques domésticos, 5 ataques cibernéticos a distintos portales web este primer cuatrimestre. Estos bloqueos aumentaron luego de la jornada de protestas que comenzó el 23 de enero de 2019. La empresa estatal, CanTV, principal proveedora de Internet, realiza entonces bloqueos discrecionales a portales de noticias web críticos, YouTube y redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Estos bloqueos son realizados durante los discursos en vivo que ofrece el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. Existe entonces una relación directa entre la censura a estos portales y las alocuciones o posibilidad de alocución de Guaidó. Cuatro emisoras salieron del aire por orden de Conatel en este cuatrimestre. Entre ellas, podemos resaltar Radio Caracas Radio 750 AM, la más antigua de Venezuela, quien el 30 de abril le fue entregado un oficio administrativo en el que se niega la renovación de la concesión para operar. Se ordena el cese inmediato de las operaciones y se concluye el proceso de renovación, iniciado por la emisora el 15 de junio de 2002. Es decir, casi después de 17 años recibieron respuesta de la renovación. Esto luego de que la emisora transmitiera y reportara en vivo los hechos ocurridos el 30 de abril de este año. 67 personas fueron detenidas por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. En su mayoría, estos son periodistas y trabajadores de la salud. Estos últimos son afectados por denunciar la emergencia humanitaria compleja que ocurrió en Venezuela, en especial en el sistema de salud pública venezolano. Al menos 11 periodistas extranjeros fueron deportados de Venezuela sin respeto al debido proceso. Entre ellos, resaltamos el caso de Jorge Ramos, quien fue abruptamente interrumpido durante una entrevista al ciudadano Nicolás Maduro. Luego fue detenido en conjunto con su equipo de grabación y posteriormente fue deportado del país sin respeto al debido proceso. Entonces, para concluir, el número de casos registrados en este cuatrimestre representa un incremento de 198% con respecto al mismo periodo del año 2018. Y el número de violaciones contabilizado en este cuatrimestre representa un incremento del 314% con respecto al año 2018. Esto entonces, tenemos que tomar en cuenta que el año 2018 representa el segundo año con mayor número de casos de la documentación desde el año 1999. En mayo de 1999, a inicio del gobierno de Chávez, se comenzó a restringir el acceso de los periodistas al Palacio de Miraflores, que era la sede del Ejecutivo. Allí está el despacho del Presidente de la República. En ese año, 1999, también empezaron las restricciones para los periodistas que cubren la fuente de sucesos o criminalidad, no se le permitía el acceso al cuerpo técnico de policía judicial. Y allí, pues, empezó de alguna manera el diseño de esta política pública. El Presidente Chávez, en el año, ese año empezó a molestarse en vivo, en directo, por la cobertura informativa. La violencia directa contra los periodistas, las agresiones, los ataques de calle empezaron, se hicieron evidentes en el año 2000, un año después de la constituyente, y cuando empezaron a tener consecuencias el discurso virulento del Presidente. Allí, pretendidos militantes del partido de gobierno empezaron a hacer violencia contra periodistas. De alguna manera, la violencia hacía coro al discurso oficial, y los funcionarios sumaban también impunidad cómplice frente a la violencia contra periodistas. En ese tiempo empezó el diseño, de modo deliberado, por el sentido táctico de la acción gubernamental, de una política pública que considera a los medios y periodistas como enemigos. Ello no era una mera declaración inconsecuente, tuvo consecuencias y derivó en una reducción máxima en el ecosistema comunicativo nacional. Lo de hoy es consecuencia de ese discurso y consecuencia de esa política. Una política que incluye la descalificación atroz contra medios y periodistas, la violencia tolerada y cómplice, las agresiones directas, y en los últimos tres años el robo de equipos por parte de funcionarios y agentes paraestatales. También incluye el diseño y aplicación de dispositivos normativos restrictivos contrarios al contenido constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos. La ley de responsabilidad social en radio y televisión, que es la que se está aplicando en este momento, es producto de una norma que es contraria a los estándares internacionales de derechos humanos y que permite que esta emisora en Monagas haya salido del aire, RCR u otras. Veinte años, desde el 99 al 2019, de un gobierno cuyas élites consideran a la libertad de expresión como incompatible con su proyecto político. Hemos documentado más de 3.800 casos, cerca de 1.700 en los 14 años de gobierno de Hugo Chávez Frías y más de 2.100 casos en los 6 años de Nicolás Maduro Moroso. En la actualidad persiste ese pulso entre la sociedad y las pretensiones gubernamentales. Es una disputa, por supuesto, asimétrica. Allí la sociedad tiene que enfrentar activamente a la desinformación. Este es un momento en el que cada vez más hay violencia institucional y eso es todo lo que tiene que ver con los cierres, procedimientos administrativos. Y, por supuesto, ahora se suma la acción directa de funcionarios en contra de los periodistas y las personas y eso lo vimos la semana pasada con la enorme represión a las manifestaciones de calle. A la fecha, por ejemplo, ningún medio ha podido entrevistar a Juan Guaidó. Ningún medio radioeléctrico venezolano ha podido entrevistar a Juan Guaidó. Ninguna emisora, ninguna televisora. Para escuchar qué plantea, cuáles son sus propuestas, para que la sociedad pueda debatir el tema. En esa línea, hay también los apagones nacionales que tuvimos en este año. Conatel ha prohibido que se realicen operativos de cobertura para informar dónde hay electricidad, por qué no hay electricidad, cuál es la dificultad. Es decir, la sociedad no puede, en el contexto de un apagón, recibir información. Eso ya no es un problema político, es un problema de que la sociedad no tiene información que puede tener que ver con su propia vida. Básicamente, la sociedad venezolana ha generado un anticuerpo frente a la censura. Y lo que está tratando de hacer es, de alguna manera, superarlo con la escasa conductiva de Internet, con la conexión más directa, personal, interpersonal. Y, de alguna manera, es lo que explica las movilizaciones que se dan en Venezuela. Es decir, cómo es posible que en un escenario tan restrictivo se den movilizaciones, se permita a la gente asociarse y movilizarse. Bueno, es producto de que la sociedad venezolana está construyendo, de alguna manera, algunos anticuerpos. Para nosotros es muy importante proteger esos anticuerpos que ha generado la sociedad venezolana, porque, de alguna manera, la protección de los derechos humanos en Venezuela requiere, de modo imprescindible, la preservación de estos espacios de expresión. El proceso de la reconstrucción institucional necesita de las mayores garantías concretas para el derecho humano a la libertad de expresión, y sin ella sería incompleta o cargada de errores que podrían revertir los avances de una eventual transición. Es decir, el proceso de transición y elaboración de unas eventuales elecciones necesita garantías para el acceso y la libertad de expresión, porque si no, las elecciones no serían tales, sería un evento electoral. Por eso es muy importante que la Comisión mantenga la atención sobre la situación venezolana, siga actuando con todas las herramientas que tiene a su mano, que dedique especial atención a este tema, especialmente por el derecho a la participación política, vinculado a lo que, de alguna manera, está trabajándose en el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto y otros sectores de la sociedad venezolana, la relación entre elecciones, participación política y libertad de expresión. Y, por supuesto, todas sus investigaciones e informes, tratar de impulsar iniciativas, especialmente con el sistema de protección de Naciones Unidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias por el manejo impecable del tiempo. Tiene la palabra ahora, hasta por 15 minutos, el delegado del representante permanente designado de la Asamblea Nacional de Venezuela, ante el Consejo Permanente. Muchísimas gracias. Estimados comisionados y peticionarios, la misión permanente de la República Bolivariana de Venezuela, ante la Organización de Estados Americanos, se complace en ratificar que ha quedado sin efecto la supuesta denuncia de la Carta de la OEA, realizada por el régimen de facto de Nicolás Maduro. Mediante carta de fecha 8 de febrero de 2019, recibida por el Secretario General de la OEA el 7 de marzo del presente año, el diputado Juan Guaidó, en su condición de presidente encargado de Venezuela, ratificó la voluntad del Estado de permanecer como Estado aparte de la OEA, tal y como lo había acordado la Asamblea Nacional en fecha 2 de mayo de 2017 y 22 de enero de 2019. Por demás, la voluntad del Estado venezolano de permanecer en la organización y cumplir con todas las obligaciones derivadas de la Carta, se verificó antes de que hubiese finalizado el periodo de dos años previsto en la Carta de la OEA para que una denuncia entrara en vigor. En consecuencia, la Misión Permanente de Venezuela ante la OEA reitera el compromiso del presidente encargado Juan Guaidó y en consecuencia del Estado de que se garanticen y cumplan las obligaciones internacionales derivadas de la Carta de la OEA y muy especialmente los compromisos relativos al respeto y garantía de los derechos humanos, así como su protección internacional por parte de esta Comisión. Estimados comisionarios y peticionarios, a partir del 10 de enero de 2019, el señor Nicolás Maduro se encuentra usurpando de hecho la presidencia, habiéndose instalado un régimen de facto en Venezuela. Los ciudadanos estamos impulsando acciones que permitan el restablecimiento de un orden constitucional y democrático, la reversión de la trágica emergencia humanitaria compleja, el rescate de la soberanía a través de un proceso de elecciones libres, la separación de poderes y la independencia del poder judicial, así como el restablecimiento de las garantías constitucionales y particularmente el respeto y la garantía de los derechos humanos. Incluso mientras se concreta el cese de dicha usurpación, las violaciones de derechos humanos que hayan sido o sean cometidas en Venezuela no alteran el deber del Estado de prevenir, investigar, sancionar y reparar integralmente tales violaciones. Asimismo, el hecho que en este momento exista un régimen de facto en Venezuela no exime de responsabilidad a los funcionarios públicos que irrespeten por acción u omisión los derechos humanos, quienes además comprometen su responsabilidad penal, civil y administrativa, según el caso, sin que les sirva de excusa órdenes superiores. Por consiguiente, siendo Venezuela un Estado parte de la OEA, con todos los derechos y obligaciones, la misión permanente de Venezuela ante la OEA ratifica que el Estado debe cumplir sus obligaciones ante cualquier violación a los derechos humanos que ocurra bajo la jurisdicción venezolana y continúa exigiendo su respeto y garantía, incluso ante el régimen de facto y ante cualquier funcionario público que sea parte del aparato del Estado. En ese sentido, solicitamos que esta honorable comisión continúe ejerciendo todas sus competencias conforme a la Carta de la OEA, la Declaración Americana, así como su estatuto y reglamento. Estimados comisionados y peticionarios, la misión permanente de Venezuela ante la OEA quiere aprovechar esta oportunidad para dirigirse muy especialmente a las víctimas, a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y, en general, a todas las personas bajo la jurisdicción del Estado venezolano. El día de hoy se celebran tres audiencias sobre la crítica situación de los derechos humanos en Venezuela, la cual en las últimas horas se ha hecho una vez más patente con la arbitraria detención del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. En tal sentido, la posición del presidente encargado Juan Guaidó y de la Asamblea Nacional es la de estar representados aquí, el día de hoy, para ratificar la voluntad que debe tener el Estado venezolano de respetar y garantizar los derechos humanos, tomando debida nota de todos los hechos y denuncias y asumiendo el compromiso de mantenerse al tanto para realizar cualquier diligencia que le sea posible. Asimismo, nuestra presencia el día de hoy ratifica la voluntad del presidente encargado y de la Asamblea Nacional de asegurar que el Estado, una vez cesada la usurpación, cumplirá fielmente con sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Mientras tanto, las posibilidades del presidente encargado y de la Asamblea Nacional de hacer cumplir las obligaciones internacionales del Estado venezolano de prevención, investigación, sanción y reparación integral se encuentran seriamente limitadas. Sin embargo, desde ya, desde hoy, existe una firme voluntad de promover la protección y defensa de los derechos humanos y para ello, hay una entera disposición a contribuir a documentar las violaciones y sostener un diálogo permanente con las víctimas y las organizaciones nacionales e internacionales, así como con los órganos de protección del sistema interamericano y de la Organización de Naciones Unidas. De hecho, el Estatuto que rige la transición a la democracia para restablecer la vigencia de la Constitución de Venezuela, aprobado por la Asamblea Nacional en el mes de febrero del año 2019, establece en su artículo 16 la obligación de la Asamblea Nacional de, cito, participar en la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos y desarrollar un sistema de justicia transicional orientado a rescatar la dignidad humana, la justicia, la protección y reparación integral de las víctimas, incluyendo las medidas para establecer la verdad y promover la reconciliación nacional, de acuerdo con lo dispuesto en los tratados vigentes de derechos humanos y la Constitución venezolana. Esa misma disposición prevé que, una vez cesada la usurpación, la Asamblea Nacional creará, mediante ley, una Comisión de la Verdad Independiente, encargada de investigar las violaciones a los derechos humanos y propondrá los lineamientos políticos y legislativos para la reparación de las víctimas, promoviendo una educación democrática, una cultura de paz y la reconciliación nacional. Por otro lado, el artículo 28 del Estatuto que rige la transición prevé que se solicitará la presencia permanente de organismos internacionales especializados en la garantía y defensa de los derechos humanos a los fines de acompañar el proceso de transición democrática e informar a la comunidad internacional de la situación de dichos derechos en Venezuela. Estimados comisionados y peticionarios, esta misión permanente de Venezuela ante la OEA quiere además aprovechar esta oportunidad para ratificar que una vez que se concreta el cese de la usurpación el Estado venezolano adoptará y pondrá en práctica un accionar de estricto cumplimiento de sus obligaciones conforme con la legislación venezolana y los instrumentos internacionales y muy especialmente el mantenimiento de un diálogo sincero y una respuesta constante a las víctimas, las organizaciones y organismos de defensa de derechos humanos y en general con todas las personas tratándolas con el respeto y la consideración que se merecen y recibiendo sus recomendaciones para asegurar así el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado. Es nuestra convicción que no hay nada por encima de la dignidad de la persona humana y que el Estado debe siempre basar su actuar en el respeto y garantía de la dignidad de los seres humanos. Por ende, esta misión ratifica a sí mismo el compromiso previsto en el artículo 6 del Estatuto que rige la transición de que Venezuela muy pronto volverá a ser un Estado parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Esto fortalecerá las competencias de esta comisión y el Estado venezolano cumplirá con sus recomendaciones y solicitudes. Venezuela también reconocerá la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención y cumplirá con sus decisiones para todas aquellas violaciones que no puedan ser resueltas de forma amistosa. Finalmente, el Estado venezolano buscará ratificar todos los instrumentos interamericanos y universales de protección de los derechos humanos con el objetivo de fortalecer los sistemas de protección y cumplir así con su obligación de garantizar a toda persona conforme al principio de progresividad y sin discriminación alguna el goce y ejercicio irrenunciable indivisible e interdependiente de sus derechos humanos. Hacemos propicia esta ocasión para agradecerle a esta Comisión la promoción de la observancia y la defensa de los derechos humanos en Venezuela y ratificarle muy especialmente a las víctimas, a las organizaciones y organismos de defensa de los derechos humanos nuestra voluntad de trabajar conjuntamente para lograr garantizar a todas las personas la protección de sus derechos, su libertad y crear así las condiciones y circunstancias que les permitan progresar. Con la anuencia de esta Comisión cedemos el resto del tiempo reservado para el Estado venezolano para que las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las víctimas presentes durante estas tres audiencias puedan presentar todos sus comentarios, denuncias y recomendaciones. Muchas gracias. Agradezco al señor Mariano de Alba por su intervención. Vamos ahora a escuchar a los comisionados, a los miembros de esta mesa. En primer lugar, quiero dar la palabra al comisionado Francisco Iguiguren, relator para Venezuela. Muchas gracias, señor presidente de la sesión. Saludamos la presencia del delegado representante del gobierno interino de Venezuela reconocido por el Consejo Permanente. En una audiencia posterior al ver el tema del seguimiento de medidas cautelares extenderé mi intervención respecto a la particular situación que afronta en este momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el cumplimiento de sus funciones respecto a las obligaciones del Estado de Venezuela y la situación particular de las víctimas que es lo que más nos preocupa y que es nuestra tarea. En esta audiencia me limitaré casi a una intervención muy puntual porque lo importante aquí es que Espacio Público nos ha traído una referencia a nuevos hechos concretos de vulneración a la libertad de expresión de persecución a la prensa por lo tanto creo que lo importante es escuchar ello que nuestro relator especial pueda profundizar en estos temas en los distintos ámbitos donde se manifiesta esta interferencia o esta represión a la labor de la prensa yo solo diré adelantando algo de lo que plantearé después que va a ser muy importante que la representación del gobierno interino en tanto subsiste esta situación anómala de un estado y un gobierno reconocido por la asamblea permanente y otro que ejerce fácticamente poder las nuevas autoridades dentro del margen de sus posibilidades como han dicho contribuyan con la comisión interamericana en presionar en denunciar en hacer pública las medidas cautelares que adoptemos presionar a las autoridades que ejercen un poder fáctico señalando que siguen siendo para la comisión interamericana responsables de la situación la protección de las víctimas y de las personas en materia de derechos humanos y que todo lo que sume en esta tarea de fiscalización presión y denuncia para lograr el objetivo será bien valorada de nuestra parte entonces yo al menos en esta audiencia dejo mi intervención ahí señor presidente gracias comisionada me ha pedido la palabra también la comisionada Flavia Pioza muchas gracias buenos días a todos y a todos a la representación de la sociedad civil por compartir una información tan grave precisa ¿no? en la tarea de monitoreo de salvar vidas de documentar también saludos al delegado de representante de la misión de Venezuela ante el consejo permanente por el compromiso con el sistema una consideración general y dos preguntas yo tengo puntuales la primera que para el sistema interamericano la libertad de expresión es la pedra angular de toda cualquier democracia o sea no hay democracia sin que haya la libertad de expresión y el cuadro aquí compartido es un cuadro de ataque sistemático generalizado brutal a la libertad de expresión con violencia ataques con bloqueo de redes sociales con censura como política estatal en el marco de este cuadro de violaciones sistemáticas y generalizadas que entienden ¿no? que la libertad de expresión es incompatible con el programa político que no aceita la crítica el disenso el pluralismo y que es vacía justamente la pluralidad me gustaría comprender dos puntos el primer el tema de la ley contra el odio y como su interpretación está resultando en violaciones también graves de los derechos humanos en el abuso o sea el castigo con duras penas prisiones con base en la discriminación terrorismo y todo más y también como es el trato de la media internacional porque además se quedó muy claro como la internet ha sido la herramienta para la movilidad para las las protestas de la sociedad civil pero ahí también tengo una preocupación con la media internacional como está el trato y desde la comisión el compromiso de monitoreo de estar con la exercer nuestro mandato por la defensa protección monitoreo de los derechos humanos y además dar visibilidad y publicidad a las graves violaciones para fomentar cambios gracias muchas gracias comisionada le damos la palabra ahora al relator especial para libertad de expresión muchas gracias comisionado y este quiero dar la bienvenida a la representación de la sociedad civil de espacio público y también al delegado del representante de la misión permanente de Venezuela ante el consejo permanente también saludar que como representante de la asamblea nacional que es poder legítimo de Venezuela adelantando la reincorporación obviamente a la carta de la OEA y también la próxima vuelta a la ratificación digamos de la convención americana de derechos humanos creo que en definitiva y lo ha dicho en forma magistral Flavia la pintura que ustedes nos muestran es un cuadro de violaciones generalizadas y sistemáticas durante muchos años contra no solo la libertad de expresión yo creo que es un ataque a los principios esenciales mismos del sistema interamericano de derechos humanos porque es en buena medida representa la destrucción del Estado de Derecho y la destrucción de la democracia que nuestros instrumentos digamos quieren preservar y son digamos vinculan estrechamente el derecho a la libertad de expresión a la manifestación a la asociación reunión con la existencia misma de un sistema democrático por lo tanto este ataque no deja dudas como se ha expresado muy bien que es un ataque a todos los principios del sistema interamericano quiero también aprovechar para agradecer a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos de que en este especial momento y complejísimo momento de Venezuela haya digamos celebrado esta audiencia sobre exclusivamente libertad de expresión en Venezuela lo que demuestra la preocupación de la Comisión Interamericana por la vigencia y garantizar y darle visibilidad a la situación de libertad de expresión en Venezuela sabiendo que hay otras múltiples violaciones a los derechos humanos que también la Comisión atiende y también de algún modo una suerte de homenaje a espacio público y a las demás organizaciones que trabajan en enormes dificultades dentro de Venezuela en terreno dado que todavía la Comisión pese a que lo ha solicitado no ha podido ingresar durante los últimos 20 años a Venezuela y que gracias al trabajo que hacen extraordinario como el que muestran hoy digamos podemos seguir haciendo nuestro trabajo de monitoreo podemos seguir cumpliendo nuestro mandato y denunciando la situación existente siguiendo lo que decía el comisionado Iguuren creo que me pareció bien interesante la sistematización concentrada de las violaciones durante los últimos cuatro meses y creo que desde ya la relatoría va a trabajar en la forma de darle mayor visibilidad a este momento tal vez con alguna comunicación pública por supuesto y atendiendo los demás instrumentos voy a pedirles en definitiva dado que está muy claro algunas precisiones que nos ayuden a nosotros a realizar este trabajo de monitoreo cuando mencionaban estos 250 violaciones y una multiplicidad de detenciones arbitrarias por el ejercicio de la libertad de prensa o libertad de manifestación o expresión cuántos casos digamos hoy permanecen en procesos abiertos contra esas personas y si hay detenidos por estas a propósito de estas detenciones lo segundo es si Radio Caracas Radio Caracas Radio continúa fuera del aire y en definitiva estamos ante un caso de censura permanente a la fecha en esta transición en lo que está sucediendo hoy en Venezuela o hay alguna posibilidad de que vuelva algún recurso o algo que ustedes vean que pueda volver al aire creo que es la más grave situación digamos que un gobierno mano militar y de facto cierre un medio y creo que las advertencias que había hecho la relatoría hace algunos años cuando dijo bueno el hecho de que todas las radios estén con recursos provisorios va a determinar que estén con justamente una espada de Damocles y esto sucedió con Radio Caracas y creo que eso también indica que no nos habíamos equivocado y en tercer lugar si los 11 periodistas extranjeros que ustedes mencionan son que fueron detenidos y expulsados del país corresponden a este periodo no me quedó claro o si es porque digamos teníamos un patrón anterior y para distinguir esto y finalmente que más podemos hacer durante esta especial situación como mencionaba el comisionado Iguren para poder seguir ejerciendo nuestro mandato ustedes decían por ejemplo que los medios internet y el espacio de internet es el único espacio que hoy queda digamos donde se puede ejercer las libertades con cierta independencia y aún con intermitencia por esta contingencia que ustedes mencionan y ahí un poco en los últimos días yo estaba pensando cuál es el papel que le tenemos que pedir por ejemplo a las plataformas de internet a las compañías de internet respecto a ayudar justamente al ejercicio de los derechos humanos dado que si bien son compañías y no están obligadas por el mandato de la comisión por supuesto pero sí han manifestado una intención de hacer respetar globalmente este derecho y entonces por ahí me parece que podríamos dar la posibilidad de hacer alguna sugerencia o recomendación a las plataformas para preservar este espacio que es tan importante y vital hoy no sólo para los aspectos políticos sino también para justamente la subsistencia misma de muchos venezolanos muchas gracias 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 relator dado que el delegado nos ha cedido el uso de la palabra de la última fase para los peticionarios tenemos muy buen tiempo tenemos 15 minutos a su disposición para continuar y concluir esta conversación muchas gracias yo quisiera decirle algún elemento adicional sobre el tema de acceso a la información y derechos humanos una de las cosas que tenemos en Venezuela es una absoluta opacidad y esto es muy importante de cara a todo lo que tiene que ver con los planes que se están desarrollando en relación a los temas de emergencia humanitaria no hay data oficial nosotros hemos solicitado innumerables veces información oficial y creo que ahí habría una posibilidad y creo que es muy importante especialmente que el parlamento nacional tenga una política de transparencia es decir que pueda abrir la información que tiene a la mano para ponerlo a disponibilidad de los periodistas medios y organizaciones porque eso contribuiría también a dar ejemplo en relación a cuál podría ser una política que avizore en relación a este tema de acceso a la información eso lo decimos porque hemos solicitado información a las comisiones del parlamento y a veces no tenemos respuesta entonces creo que es muy importante que allí se puedan desarrollar políticas de transparencia y nos parece muy importante también que el sistema de Naciones Unidas que están trabajando en Venezuela tenga políticas de transparencia en relación a todo el tema de emergencia humanitaria los diagnósticos que tienen porque hay una ansiedad necesidad de información de parte de la sociedad venezolana nada más quería subrayar este punto por la relevancia además del actual momento en el que estamos en el caso de efectivamente el 80% del espectro radioeléctrico está en una situación que no tiene titulación y una de las cosas que nos cuesta mucho documentar son los denominados exhortos los exhortos son comunicaciones privadas de CONATEL que es el órgano regulador a las estaciones de radio y básicamente le dicen mire tal programa está hablando mucho de política no habla de política o no pueden hablar de estos temas y entonces hay mecanismos de censura abiertos que son los que han permitido que determinados temas no se puedan abordar o que hayan dicho mire no puede hacer operativos cuando hay falta de electricidad es una suerte de dispositivo invisible en cuanto que tú no ves cuando la persona se está autocensurando porque es una carta privada usualmente las estaciones no nos acercan esas comunicaciones sabemos de muchas de ellas y sabemos que el año pasado hubo un aumento importante de esos denominados exhortos y eso es lo que ha generado una suerte de desierto a la hora de acceder a información pública en medios radioeléctricos pero eso ha llegado al extremo porque antes era no hay televisión en español ahora no hay televisión en inglés porque los canales que han bloqueado son CNN en español y BBC que estaban transmitiendo en inglés entonces era la posibilidad de ver imágenes en inglés aunque no entendieras pero por lo menos veías imágenes de lo que estaba pasando en tu propio país y eso se está implementando de manera muy abierta y dura cuando usted tiene un servicio de cable operadores en Venezuela no va a encontrar información básicamente sobre Venezuela por eso es que se ha bloqueado la televisión chilena o se ha bloqueado eventualmente de HVL cuando se transmite el programa sobre Venezuela hay una deliberada intención de bloqueo de información sobre Venezuela y eso explica digamos el hostigamiento recurrente sobre los reporteros internacionales estos datos que estábamos compartiendo son de este año esa es la cifra que decíamos son de este año pero eso ya tiene dos o tres años y ya esta semana también hubo otro incidente no se quiere cobertura sobre la situación venezolana o sea no quieren cobertura muchas veces no los dejan entrar han inventado que la ley de migración venezolana no necesita requerimiento previo para que un periodista pueda ir a trabajar no lo establece pero han sofisticado una suerte de acreditación como para tratar de impedir el paso de los periodistas entonces muchos periodistas entran sin la acreditación porque es la única manera en algunas ocasiones de entrar a hacer cobertura en Venezuela y eso se convierte en uno de los puntos en los que la gente busca información sobre lo que lo que está lo que está ocurriendo porque como no puedes ver en los medios tradicionales buscas por cualquier vía y buscas información las encuestas en Venezuela dicen cómo se informa la gente en primer lugar a través de redes de whatsapp por la complejidad que eso tiene o sea además hay la universidad de Oxford hizo un estudio estableció que en Venezuela había unos 500 troles personas que en las redes se dedican a contaminar la información le dejo a mis colegas que cumplimenten alguno de los respondiendo a la pregunta sobre RCR la medida es permanente sobre RCR ellos interpusieron un recurso para actualizar el tema de la concesión pero así como comentaba el relator el gobierno no ha o sea no ha movilizado no ha dado uy perdón el gobierno no permite que sean actualizados la situación o que sea legalizada la situación de las emisoras para tenerlas en una especie de chantaje de modo que puedan ellos en el momento preciso en el que la información que estén dando no sea beneficiosa o no sea beneficiosa en ese momento llega Conatel y dice mira un proceso que estuvo abierto durante 17 años pues el 30 el 30 de abril en ese momento justo bueno se te venció esto respondiendo rápidamente sobre las detenciones es difícil tener un número específico de cuántos casos procesos sean abiertos o no porque hay dos modelos de detención las cortas que son básicamente utilizadas para impedir la cobertura es decir te retengo durante un tiempo para intimidarte y que tú simplemente dejes de hacer la cobertura y las que devienen en procesos judiciales per se que tenemos algunos casos por así decirlo notorios el ejemplo de Luis Carlos Díaz que es beneficioso de las medidas cautelares y también tengo un ejemplo de un médico defensor de derechos humanos que se encargaba de denunciar la crisis humanitaria compleja y es también profesor universitario el doctor Carmelo Gallardo es un médico hematólogo que está detenido desde el 30 de abril de este año entonces es difícil como les digo es difícil saber cuáles casos siguen abiertos y cuáles no porque no tenemos un rango de acaparamiento tan grande sin embargo hay casos emblemáticos que se pueden distinguir en el contexto como el que les mencioné Carmelo Gallardo y Luis Carlos Díaz sobre utilización de ley contra el odio la ley contra el odio prevé un artículo en el que se castiga hasta con 20 años de prisión al que promueva el odio hemos tenido casos en los que se aplica directamente la ley contra el odio efectivamente uno de los casos es y el más notorio ha sido el del video satírico del burro de Maduro de los bomberos de Mérida gracias a Dios a los bomberos se les cambió la calificación jurídica luego de toda una labor de expresión bastante interesante e importante de la sociedad civil sin embargo por lo general lo que hemos también avizorado es que se utiliza más que todo también para amedrentar es decir el jefe te dice si sigues protestando o si sigues denunciando te vamos a denunciar por ley contra el odio y te vamos a procesar por ley contra el odio entonces es raro verla en papel plasmado en un tribunal pero si es posible más que todo es utilizada como una especie de amenaza yo nada más quiero subrayar que la ley contra el odio no se aplica por el esfuerzo donde también participó activamente la comisión interamericana demostrar el análisis que hizo la comisión fue muy pertinente de la incompatibilidad de ese instrumento normativo con todo lo que es el contenido y alcance de derechos humanos entonces eso yo creo que también ha generado que no se aplique o sea hay sectores en la sociedad venezolana que piden que su aplicación pero que no termina aplicándose pero es un dispositivo que genera intimidación y que está allí y después hay que decir que hay un patrón nada más en las detenciones que sí también se está dando que es que los detenidos están durante mucho tiempo desaparecidos en algunos casos llevados a centros de detención clandestinos y ahí sometidos a una situación en la que bueno le sacan información van a su casa le roban y eso lo hacen órganos eso se está repitiendo es un patrón que ocurrió con Luis Carlos Díaz pero que se ha repetido en otros casos los detienen los llevan están durante un tiempo desaparecidos porque no hay no se cumple ninguno de los estándares usted pregunta nosotros preguntamos por Luis Carlos y no sabíamos que estaba detenido pero no hay información oficial y pasa con líderes políticos Gilbert Caro por ejemplo todavía no se sabe dónde está hay una situación en la que el ejercicio arbitrario del poder deja en mucha indefensión a las personas hay que decir que el caso de Monagas esa persona sigue todavía detenido lo detuvieron a él es una emisora con dos empleados y los dos están presos o sea el dueño de la emisora y un empleado y los dos están presos está el caso de Pedro Jaime que sigue detenido en unos juicios que básicamente son eso no es un juicio eso es un proceso en la que la persona está siendo sometida a una suerte de laceramiento continuado porque no hay certeza de ninguna naturaleza es decir no hay garantía de ningún tipo además los expedientes son una caricatura en relación a lo que se le pretende acusar es decir es una situación de indefensión muy fuerte cuando una persona está sometida entonces el caso es decir los casos de los médicos que ahora también están sometiendo básicamente porque dan información que tienen a la mano sobre la situación de emergencia humanitaria compleja especialmente en el ámbito de la salud muchas gracias muchas gracias por este magnífico manejo del tiempo y yo quiero simplemente reiterar el agradecimiento de la Comisión Interamericana por la confianza puesta por los aquí participantes tomar nota de las solicitudes que nos han trasladado de seguir dando seguimiento a la situación que guarda Venezuela es parte de nuestra función el monitoreo de la situación de los derechos humanos en Venezuela y ciertamente la grave crisis de derechos humanos que sufre el hermano país está hasta arriba de nuestras prioridades y estos son precisamente los espacios que nosotros nos permiten tener mucho mayor información estoy seguro que por ejemplo para el relator especial es de sumo interés esta actualización que nos brindan sobre la censura abierta o oculta que se tiene a la libertad de expresión y las muy difíciles condiciones que tienen los comunicadores para hacer su trabajo y para que la población ejerza su derecho a la información y me ha parecido también muy pertinente la solicitud que ha hecho el doctor Carlos Correa sobre acceso a la información del trabajo de la Asamblea Nacional ciertamente ese es un elemento muy importante para la sociedad venezolana quiero agradecer a todos aquí presentes quiero agradecer a nuestros jamaican brothers and sisters aquí presentes por venir a la escucha y quiero hacer mi reconocimiento a la Universidad de los Indios por nos acompañar durante este periodo de sesión nos vemos en 15 minutos a las 11 20 daremos inicio en esta misma sala a la audiencia número 14 esta audiencia ha terminado a la audiencia a la audiencia a la audiencia a la audiencia a la audiencia